Las prioridades del Ministerio de Sanidad no las marca quien gobierna en cada comunidad. La lealtad institucional y el compromiso con los ciudadanos implica trabajar con todas las instituciones con independencia de su color político. Por tanto, esa hoja de ruta y ese consenso que siempre ha presidido el Consejo Interterritorial con independencia de quien gobernará en cada comunidad autónoma, estoy convencida de que va a seguir siendo el clima a seguir adelante. Lo cierto es que las elecciones municipales y autonómicas nos han permitido recuperar ilusión, esperanza. Es un momento, esperamos la configuración de los distintos gobiernos autonómicos para comenzar una nueva etapa. La mayoría de los españoles se han pronunciado entendiendo que es un momento que se necesita apostar, en nuestro caso, apostar seriamente por la sanidad pública, apostar por la sostenibilidad de la sanidad pública, apostar por gobiernos solventes, gobiernos estables y por configurar también un Consejo Interterritorial donde prime la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de soluciones y la búsqueda de una apuesta firme por la sostenibilidad del sistema sanitario público. Bueno, yo creo que el cambio político que se ha producido en un número muy importante de comunidades autónomas, prácticamente en todas, en las que gobernaba el Partido Socialista y ahora va a gobernar el Partido Popular, yo creo que eso va a contribuir a que se haga una política sanitaria más pegada a la realidad, a una realidad que es la de una crisis muy profunda, que por tanto nos obliga a hacer un esfuerzo de sostenibilidad y en ocasiones probablemente también de reformas. Bueno, primero de todo que los ciudadanos le han dicho al gobierno que quieren un cambio, un cambio que se ha materializado en las urnas y un cambio que también debe ser un cambio en sanidad, en política sanitaria. Como todas las personas del sector conocen bien, la sanidad necesita un liderazgo fuerte, la sanidad necesita una financiación estable y la sanidad hoy tiene un agujero de 15.000 millones de euros. Muchos proveedores no han cobrado, muchos proveedores se les está pagando a 700 días y este es el principal problema de la sanidad. Creo que hay una lección que aprender de lo que han dicho los ciudadanos y es que tienen y deben cambiar las cosas. Bueno, la situación actual ya es de final de legislatura, nos falta un año para rematarla, pero sí es cierto que también nos queda un calendario legislativo muy intenso. La ley de salud pública, la ley, la posesión de ley de universalización, vendrá también la ley de cuidados al final de la vida. Bueno, yo creo que es una nueva situación, evidentemente, que obliga probablemente más que nunca a hacer un esfuerzo de diálogo y de coordinación, pero yo sinceramente en la medida en que tengo experiencia de trabajo dentro del Comité del Consejo Interterritorial y de los diferentes comités y he visto que hay un espíritu siempre abierto al diálogo y al consenso, creo que es un cambio político importante, pero no va a suponer ningún paso atrás en la necesidad de coordinarse y en la necesidad de establecer políticas de equidad. Yo creo que el Consejo Interterritorial debe de ser un órgano el cual ayude y lidere precisamente todas estas políticas de sostenibilidad del sistema. El problema no es un problema de las comunidades autónomas, el problema es un problema de la sanidad nacional. Yo tengo confianza en que la relación institucional correcta que ha habido hasta ahora continúe, independientemente de las matemáticas que se pueden producir en la composición del Consejo Interterritorial. Y quiero recordar que hace poco más de un año, el 18 de marzo, el Consejo Interterritorial aprobó por unanimidad una serie de medidas que son la hoja de ruta para el Sistema Nacional de Salud. Y se aprobó por unanimidad con una composición determinada del Consejo Interterritorial. Ahora va a tener otra composición diferente, pero el liderazgo también del Ministerio de Sanidad sigue siendo el mismo. Lo que está claro es que hay materias las que están directamente relacionadas con lo que son las necesidades de la salud. Creo que debe de haber unos consensos básicos que, aplicando el sentido común y pensando en el objetivo y en el bien, creo que no deberíamos de enzarzarnos en exceso en ciertas cuestiones. Yo confío y espero que los nuevos consejeros y consejeras de Sanidad, con energía renovada, al inicio de su legislatura, quieran hacer como siempre han hecho todos los consejeros y consejeras. Poner por encima de todos los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y apostar por una política sanitaria que sea de consenso, porque esa es la mejor garantía y el mejor legado de seguir fortaleciendo ese gran sistema nacional de salud que tenemos que garantizar para el futuro. He sido una defensora y soy una defensora del pacto por la sanidad, como lo ha sido Convergencia y Unión, pero lo que le pedimos al gobierno es que para materializar ese pacto debe de incluir el compromiso expreso con la sanidad y fundamentalmente el compromiso con la sostenibilidad del sistema sanitario, con la financiación, con asumir el agujero presupuestario que tiene, el compromiso con los profesionales y por eso hay que desarrollar la ley de ordenación de las profesiones y el compromiso con la cartera de servicios del sistema nacional de salud que tiene que ser común y única para todos los españoles.